Oye, en la Vallarta estoy Gocardi con DJ Yo Metiendo a esta broma, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiendo mía Ya ando bien perfumado y las pacas por si nos fijan sin misterio Llévenense de placer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaquen los celulares, reportense a sus hogares Y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntum En la cintura traigo mi tuntum Mami yo quiero, agarrete por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandés Sabastea, cachea, pero que también pichea La golfea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri, el enemy de los guasibiri El que nunca tira triliris Andunga pa' la liris, sabor de aquí pa' ti Mami, pues chata de ajonjolí Dale por la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégeteme la mina, mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premiado por no haberlo escapuchao Eso sí es fabo A última hora, gozate el loco con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Este traigo Calderón, el avallarde, junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario Metiéndole cabrón en el micrófono pa' que se lo gocen Y pa' que retocen todas esas gatas Al que le gusta muy melaza Llego el Zulu como un chaco Ja, 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 ja Aquel fue Y creí que ya sabían que no me...